¿Qué tal mis amigos? Un saludo muy especial. Ahorita acá con mi hermano Michael Quijije. Michael, saluda a la cámara por favor un ratito. Hola hermano, buenos días. Seminarista de la Arquidiócesis de Guayaquil, del seminario Francisco Javier de Caraicoa. Estamos compartiendo un momento acá en el famoso Parque de las Iguanas, o el Parque Seminario, también se le conoce así. Aquí podemos ver las iguanas, como le decimos en Panamá, mansita. La puedes tocar y puedes tomarte fotos con ellas, hacer lo que quieras. Aquí también, ahí se dan su ducha y salen a agarrar sol. También hay tortugas, tilapias, vienen turistas de diferentes partes del país y también de fuera. De los países, vienen por ahí unos gringos, unos americanos. Y bueno, de los otros países de Centroamérica, Europa, de diferentes lugares. Pero lo hermoso aquí es pasarlo en familia, si trae uno a su familia, tomarse sus fotos. Ver la hermosura como conservan este parque que es turístico aquí en Ecuador. Y aquí al frente del parque tenemos, no se ve muy bien por el árbol, pero está la iglesia arquidiocesana, la catedral metropolitana. Hoy se ordenará un obispo que será auxiliar de aquí del arquidiócesis. También, como siempre lo decimos, contamos con sus oraciones para la perseverancia de estos escogidos del Señor para ejercer su ministerio. Un saludo a la distancia, un saludo grandísimo. Oren por nosotros y que el Señor nos siga bendiciendo.